Huawei Nova 9 llega a más regiones y países y con una promoción junto a la Huawei Band 6 y un precio increíble Después de llegar a varios países de nuestra región, México, Colombia, Perú, Paraguay, Chile Ahora llega y empieza la preventa en Uruguay y está en promoción con la Huawei Band 6 y los Huawei Freeboots 4i y el Huawei Watch GT 3 El Huawei Nova 9, este dispositivo de 6,57 pulgadas con panel AMOLED acaba de llegar a nuevas regiones y esta vez le tocó a Uruguay con una resolución de 1080 x 2340 píxeles un panel Full HD Plus con 392 ppi con alta densidad una muesca perforada y una frecuencia de actualización de 120 Hz una tasa de muestreo táctil de 300 Hz y una pantalla de cristal curvo 3D El procesador de este dispositivo es el Snapdragon 778G con 8 núcleos 6 nanómetros y 2.4 GHz de frecuencia con ladrino 642L y 8 GB de RAM Este dispositivo llega a un pontaje en AnTuTu de 489.116 puntos una capacidad de 128 GB de almacenamiento Su cámara principal con resolución de 50 megapíxeles un sensor Sony IMX 766 con una apertura focal 1.9 un lente gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 video 4K zoom digital en su cámara cuádruple su cámara selfie con 32 megapíxeles y una apertura focal 2.0 con su batería de 4.300 mAh y carga rápida supercharge de 66 watts el dispositivo llega con Android 11 y MUI 12 este dispositivo llega con una promoción imperdible al adquirir este dispositivo de regalo la Huawei Band 6 y si no una promoción especial al adquirir el dispositivo puedes llevarte los Huawei Freeboots 4i a un precio especial o la opción del Huawei Watch GT3 también a un precio especial junto con este Huawei Nova 9 les dejamos en la descripción los enlaces para más información de esta promoción gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video pronto